Bueno, hola a todos, espero estén muy bien, soy Diego Pardo y hoy nos vamos a ir entonces con el tutorial de instalación y rendimiento de Torchlight 2, listo Recuerden que este juego lo está regalando la Epic Games, tienen hasta el 23 de julio para coger este jueguito gratis, vale Antes de comenzar con el tutorial y con la prueba de rendimiento del juego en Linux recuerden que todas las noches estoy por ahí pasándome por Twitch haciendo directos de juegos que corren en Linux, listo entonces si quieren pasarse por ahí para darme un apoyo para charlar de gaming de Linux o de la vida y lo que quieran, pues ahí mi Twitch lo tienen ahí en la descripción del video, listo y ahora sin menos pues comencemos Entonces, como siempre, vamos a ver entonces las especificaciones del sistema en el que lo vamos a correr Tenemos un Ubuntu 20.04 LTS con el Lycoris Kernel de 5.7, 8.3, listo Tenemos una AMD Ryzen 5 3600 a 4 GHz y una tarjeta gráfica RX 5700 XT, vale con 16 idas de RAM La versión de mesa con el que lo vamos a correr en este caso es la 20.1.3 y la versión de Wine es la 5.12 Stacking, listo Entonces nos vamos por aquí a Lutris abrimos nuestro administrador de juegos Lutris nos vamos aquí a la pestaña Search Games y vamos a buscar por la Epic Game Store, listo Vamos por acá en Search, y aquí la tenemos Le vamos a dar Install, luego por acá otra vez Instalar Aquí en este caso recomiendo instalar el launcher de Epic Games donde ustedes vayan a instalar el juego, listo Si tienen varios discos, como ese en mi caso, listo que lo voy a instalar en un M2 que tengo aparte Entonces les recomiendo que en SM2 instalen el mismo launcher Entonces por lo cual vamos a hacer una carpetica en SM2, listo que la vamos a llamar Torchlight Entonces ahí vamos a guardar nuestro launcher de Epic Games Le ponemos Instalar y esperamos a que Lutris nos instale todos los componentes de la Epic Games Bueno, mientras esto se está instalando vale mucho recalcar que las configuraciones que de pronto yo use para este juego o para otros juegos de pronto le pueden funcionar en juegos parecidos, listo Pero eso no quiere decir que las mismas configuraciones que vayamos a usar en este o en otros juegos vayan a funcionar en general para todos los juegos ¿Qué pasa? Pues que todos los juegos tienen una forma diferente de ejecutarse Algunos se van a ejecutar con el DirectX 11, el otro con el 9 Algunos van a necesitar el Net Framework 3.5 el 2, el 4.5 Entonces todos los juegos tienen una forma diferente de ejecutarse por lo que quiere decir que todos los juegos van a necesitar una configuración diferente tanto desde Lutris como desde Wine Listo, ya cuando termine entonces de instalar la Epic Games Store le vamos a dar acá Close y vamos a mirar entonces las configuraciones que tengo por defecto acá en Lutris, listo Entonces nos vamos acá a los tres puntitos nos vamos a Preferencias a System Options no se les olvide que tenemos que tener acá Show Advanced Options Listo Vamos a tener acá entonces activado el Preferred System Libraries Vamos a también el Disable the Spock F Listo, se de pronto nos puede dar un poquito más de rendimiento en los juegos Vamos a tener activado el Enable ACO Shader Compiler Listo, que nos va a compilar las sombras de una manera mucho más eficaz y vamos a activar el Federal Game Mode Listo, para activar el modo juego en nuestro sistema operativo cuando iniciemos el juego Si aún no tienen esto hay algunos sistemas operativos que no tienen instalado por defecto el modo juego entonces puede darse una pasadita por ahí por los tutoriales que he hecho de cómo configurar los diferentes distros para gaming, listo Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Este mango justo es simplemente para ver las estadísticas del juego listo, para ver toda la monitorización del juego in-game entonces también si ustedes quieren ver esa monitorización del juego in-game también pueden encontrar un videito por ahí en el canal de cómo hacer esa configuración, listo Vamos a tener entonces este GLShaderDiskCacheSkipCleanOp Value1, listo Voy a dejar también este Key y este Value en la descripción del video para que lo peguen para que lo copien y lo peguen por si de pronto no lo tienen y aquí vamos también a activar el Game Mode Run el modo juego y vamos a activar el DXBK Put igual a 60, listo y del resto lo vamos a dejar todo por defecto Le damos aquí Guardar y iniciamos nuestra Epic Games Launcher Bueno, ahí esperamos entonces a que se nos actualice la Epic Games y ya cuando se termine de actualizar pues vamos a tener entonces acá ya el Launcher de la Epic Games Entonces simplemente iniciamos sesión con nuestra cuenta Ok, y ya estamos entonces aquí dentro de la Epic Games que casi no me acuerdo de mi contraseña hombre, está por allá a buscar Entonces yo ya he cogido el juego igualmente lo pueden coger acá también desde tanto desde la web de la Epic Games como desde el Launcher de Epic Games pueden coger el juego con su cuenta, listo Entonces nos vamos aquí a Biblioteca acá lo tenemos y le vamos a dar Instalar ya simplemente ahí nos queda esperar a que se nos instale el juego que pues a la final no pesa mucho Mientras tanto vamos a aprovechar y vamos a ir a ver cuáles son los requisitos pues para correr este juego del sistema por aquí lo tenemos entonces mínimos tenemos un Windows XP o un Windows 7 y recomendado también tenemos un Windows XP o un Windows 7 de RAM necesitaríamos mínimo una giga y la recomendada también una giga listo, prácticamente que no necesitamos ni tarjeta de video con una tarjeta de video integrada sería más que suficiente entonces la mayoría de nosotros podríamos estar corriendo este juego de una forma 60 FPS estable listo, listo y ya lo tenemos acá instalado entonces vamos a iniciarlo vamos a configurarlo y a mirar entonces el rendimiento que nos da este juego bueno al iniciar el juego me di cuenta que todo el juego estaba en inglés no había caído en cuenta pues de que no traía el idioma español pero entonces hay un modcito que nos permite poner este juego en español vale me costó mucho conseguir este mod casi todos los links que encontraba estaban caídos entonces pues se los voy a poner en la descripción en un nuevo link para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan instalar entonces ¿cómo vamos a hacer para instalarlo? listo entonces primero lo van a descargar el archivo que les va a salir va a ser uno que se llama así parche castellano.mod listo entonces lo vamos a copiar vamos a abrir otra carpeta y en la otra carpeta nos vamos a ir a donde instalamos el juego listo en este caso yo lo tengo por aquí en M2 Linux en Torchlike nos vamos a ir acá al disco C luego vamos a irnos a usuarios en usuarios aquí a nuestro usuario buscamos mis documentos my games unit games Torchlike 2 y vamos a irnos a mods y en mods lo vamos a pegar listo yo ahí ya lo tenía pegado para probarlo no sé hasta qué porcentaje o qué tan completo puede estar esta traducción entiendo que pues de donde la encontré está al 100% pero igualmente pues no puedo asegurar nada listo luego eso simplemente cerramos todo y abrimos nuestra Epic Game Store que ya acá la tengo abierta vamos a la biblioteca y lo iniciamos cuando lo iniciamos nos va a aparecer este launcher que nos vamos a ver acá y le vamos a dar en la ruedita acá nos va a salir un mod launcher entonces vamos a chulear el parche en castellano y aquí en parche castellano le damos a calizo y luego simplemente le ponemos que ejecutar vale ahí ya podemos ver que nos está saliendo en español creo que sí ya tiene sonidito y nos vamos aquí a los ajustes también vamos a mirar acá nos va a aparecer el idioma de español simplemente le vamos a dar español le ponemos a aplicar a mí una vez se me cerró el juego cuando le puse a aplicar el parche de español pero luego volví y lo inicié otra vez hice el mismo proceso que les mostré y me apareció totalmente en español el juego listo entonces les voy a dejar un gameplay en cooperativo con unos amigos para que ustedes vean cómo es el rendimiento y cómo se ve el juego en este caso listo entonces pues nada muchas gracias espero que les haya gustado el videíto y les dejo el gameplay bueno para poder jugar en cooperativo nos toca crear una cuenta listo entonces para de Runic entonces para hacer esta cuenta simplemente nos vamos aquí abajito que nos dice conexión y le damos ahí pues administrar cuenta y ustedes van allá les manda una página interna y crean su cuenta y ya luego simplemente se loguean con su usuario y su contraseña bueno ya estamos entonces aquí conectados a la cuenta me costó un poco costó un poco conectarse me tocó darle muchas veces conectarme salía error creo que ya es tema de Epic Games voy a ver por aquí un maquito de Ember para ponerle aleatorio a ver qué pasa tan bonita esa llama marina nombre de personaje vamos a ponerle aquí la pitar nombre de la mascota vamos a ponerle vamos a llamar a mi perro Jacob p2winneros ah listo entonces listo mire ya estamos aquí entonces DJ acá con quien voy a jugar ya creó la partida simplemente le di que jugar en internet y aquí nos aparece p2winneros vamos entonces a darle unirse contraseña darle acá que continuar ah bueno ahí pues parece que me salió que problemas con el firewall pero pues parece que no hay problema entonces simplemente le damos ahí a aceptar bueno entonces mira ya estamos por aquí con el brequillo y con el DJ estamos jugando online no estamos en line estamos totalmente en internet pues está funcionando perfecto 60 fps sin ningún problema con prácticamente pues parece que todo en español mira le hablamos aquí a este man entonces nada pegámonos aquí miremos tan bonita esa llama marica una llamita como como animal de contra quien hay que por si no se mire se mantiene aquí una mire se tiene acá una misión creo que es lo más de menos que y el otro tiene una llama y el que tiene una llama yo la chimba esa llama está bacana esa llama luego a mí me la dieron yo no sé me gustó la llamita se veía bonita por lo que entiendo esto es puro maocer si marica casi no me gustan así pero pues bueno no me ataco hay que yo soy mago oh no no me están disparando la llama pega y todo parece no es una super llama marín que si dirás cero dinero cero experiencia cero estrellitas oiga que man tan tacaño elige la recompensa yo quiero la espada no yo quiero salud mire blanca placas de mascotas marina capucha ligera de poder más fuerza está bonito como me la como me la equipo tenemos que ir hacia la estrella misión de los etéreanos si como mi llama ya más la hostia y los temas que tengo que recargar poder o comer la web pero sé dónde están porque me dejan solito estamos por aquí golpeado con el clip derecho toma toda la pinta hay un tonto con un martillo jajajaja aquí ha salido un tigritos aquí como que falta alguien loco me he colgado barra de carga del mango de ember marica que es eso pero los gráficos no están mal me gustan están bonitos no pero patillo soy nivel 3 no sé ni cuál es mi vida marica gusta mi vida ah ya es que me la está tapando los nivel ataque 15 marica esa llama está muy chimbagoña pero una llama de esas en mi vida poción de salud mire esa llama está muy pro la mejor llama del mundo todo esto ha descubierto un objeto engarzable puedes imbrir las armas y armaduras y armaduras y armaduras y armaduras